mmmm inconfundible olor a café popular alimento pero gran desconocido detractores luchan cada día contra fieles defensores de su consumo por la verdad absoluta sin embargo una pena que en esto de la alimentación no haya demasiadas verdades absolutas y es que el café es un alimento una bebida perfectamente compatible con una buena salud salvo en ciertas circunstancias pero qué pasa cuando tomamos café todos los días la respuesta en este vídeo muy buena a todos nos fisanos en este vídeo vamos a hablar indistintamente del café y la cafeína ya que el café es la fuente principal de cafeína en nuestra alimentación uno de los problemas que surgen del consumo crónico de cafeína es la disminución de la percepción de sus efectos es normal encontrar personas que tienen que ir aumentando progresivamente la cantidad de café o de cafeína que consumen a lo largo del día para notar los mismos efectos para conocer por qué ocurre esto tenemos que ver cuál es el mecanismo de acción de la cafeína sobre todo a nivel del sistema nervioso central la molécula de cafeína tiene la capacidad en nuestro cuerpo de unirse a los receptores de adenosina la adenosina por su parte es una sustancia que al unirse a su receptor lo que genera un efecto sedante por lo tanto si nosotros conseguimos bloquear esos receptores de adenosina con una molécula de cafeína vamos a impedir que la adenosina se una a su receptor y tenga esos efectos sedantes por lo tanto cuando esos receptores de adenosina están bloqueados por la cafeína vamos a tener un aumento de la dopamina de la noradrenalina y vamos a disminuir esa sensación de sueño y fatiga hasta aquí todo bien el problema surge cuando nuestro cuerpo empieza a generar mayor cantidad de receptores de adenosina porque la molécula de cafeína está bloqueando ya gran cantidad de ellos este aumento del número de receptores de adenosina es lo que provoca que cada vez necesitemos mayor cantidad de cafeína para lograr los mismos efectos ya que gran parte de esos receptores ya están bloqueados por cafeína que hemos tomado previamente muchos de nosotros tomamos la cafeína pues para despertarnos por la mañana con un café cuando vamos a trabajar o necesitamos concentrarnos un poquillo más tanto en el trabajo como el estudio o también cuando nos relacionamos y quedamos con gente de nuestro entorno esto se debe a los conocidos beneficios de la cafeína en cuanto al rendimiento cognitivo la mayor concentración y el humor un estudio investigó si estos beneficios en cuanto a rendimiento cognitivo y el humor cambiaban en función de si las personas eran consumidores habituales de cafeína es decir si tomaban normalmente café o cafeína a diario o si nunca habían tomado café o cafeína en primer lugar decir que mejoraron ambos grupos es decir tanto los que nunca habían tomado cafeína o no solían tomar cafeína como los que tomaban cafeína normalmente pues mejoraron en cuanto a rendimiento cognitivo y humor sólo hubo una diferencia significativa entre ambos grupos entre consumidores y no consumidores y es en cuanto al nerviosismo se vio que si no tomaban nada de café si no tomaban nada de cafeína lo que normalmente tomaban cafeína pues estaban más tranquilos que aquellos que nunca o no solían tomar cafeína sin embargo cuando se tomaba 150 miligramos de cafeína aquellos que eran consumidores estaban significativamente más nerviosos que los no consumidores una taza de unos 200 mililitros de café americano o de cafetera italiana tienen unos 100 miligramos de cafeína mientras que unos 60 mililitros de café expreso tienen 80 miligramos de cafeína en conclusión de este estudio podemos sacar que en la mayoría de los efectos beneficiosos en cuanto al rendimiento cognitivo y el humor no hay diferencia entre si normalmente tomas café o nunca lo tomas o no lo tomas de forma habitual por lo tanto parece que tomar cafeína o café de forma habitual no disminuye esos efectos beneficiosos en cuanto al rendimiento cognitivo y el humor igualmente es sólo un estudio y todavía falta mucha investigación para dar conclusiones que sean tajantes entonces la pregunta del millón debemos dejar de tomar cafeína o café pues para dar respuesta a esta pregunta tenemos que valorar ciertos aspectos primero hay que tener en cuenta que dejar de tomar cafeína de golpe puede tener ciertos efectos secundarios como dolor de cabeza un ánimo más bajo e incluso una disminución en la energía por lo tanto si vamos a dejar de tomar café o cafeína debe ser de forma progresiva o al menos es lo que se recomienda segundo debemos valorar la cantidad de café que tomamos en el día si normalmente tomamos uno o dos cafés en el día incluso tres no me preocuparía en exceso en el caso de que vaya aumentando progresivamente esa cantidad y número de café que tomamos el día hasta grandes cantidades ahí sí que deberíamos hacer una descarga de cafeína es decir pasarnos un tiempo sin tomar ninguna fuente de cafeína sobre todo si buscamos rendimiento deportivo aunque esto lo veremos en el próximo vídeo sabía que el café no es el único alimento con cafeína uno de los alimentos más ricos en esta molécula es el cacao por eso mismo un par de onzas de chocolate negro tienen unos 20 miligramos de cafeína dependiendo del porcentaje cuanto mayor sea el porcentaje de cacao mayor es el contenido de cafeína al igual que el té negro que estamos hablando de unos 40 miligramos de cafeína por cada taza y también la coca cola o los refrescos de cola cada lata de 330 mililitros hablamos de unos 45 miligramos de cafeína no obstante no veo del todo positivo que nuestro ánimo y nuestra concentración o ganas de trabajar estudiar vengan determinadas por una bebida como puede ser el café por eso sí que recomiendo de vez en cuando pasarnos una temporada sin tomar ninguna fuente de cafeína por ejemplo cada tres meses pasarnos entre una y dos semanas sin tomar café durante este tiempo sí que podemos tomar café descafeinado que además nos puede servir como efecto placebo pero al final dejando de tomar durante unas dos semanas incluso si queréis estar más tiempo sin tomar café vamos a dejar de sentirnos esclavos por por esta bebida además de que cuando volvamos a tomar café y os hablo desde mi experiencia que yo he estado más de un mes sin sin tomar nada de café vas a notar mucho más sus efectos y te vas a concentrar mejor con una menor dosis sabías que la llamada teína que muchas personas piensan que es diferente se trata exactamente de la misma molécula de cafeína sólo que encontrada en otra planta conclusión final en base a lo que sabemos por algunos estudios pero decir que no hay demasiada evidencia en este sentido y es que al final si tomas café por salud o por sentirte un poquillo más despierto no va a haber ningún problema y no vas a necesitar hacer una descarga de cafeína a no ser que aumente mucho esa cantidad de café que tomas en el día vale si tomas uno o dos cafés incluso tres cafés al día y no los aumentas no aumentas esa cantidad de forma progresiva porque no notas sus efectos no va a haber ningún problema y puedes seguir tomándolo sin hacer ningún tipo de descarga aunque para quitarte ese sentimiento de necesidad pues sí que puede ser positivo bueno espero que os haya gustado este vídeo si es así se agradece mucho esa manita arriba además si veo bastante apoyo en los comentarios y en los me gusta subiré una segunda parte de este vídeo que es dedicada al rendimiento deportivo ya que cambia un poquillo si hacer descarga de cafeína ciclar esa cafeína en función de si buscamos rendimiento o buscamos salud como hemos hablado en este caso en fin suscribiros para más vídeos como éste tenéis mi instagram por aquí para ver más información a diario y un poquillo mi día a día y nada que ya sabéis que yo disfruto con salud y vosotros también que ya se puede salir a correr y 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